Avance de la ciencia argentina, en este caso por la vacuna creada aquí, Andrea, que pasa a una nueva fase y es muy auspicioso, contra el COVID. Sumamente. Comienza la fase 1, concretamente, lo que significa que ya va a ser empezada a probar en seres humanos, porque hasta ahora demostró ser eficaz, segura en las pruebas con animales. La vacuna, Arbac Cecilia Grierson, por el nombre de quien fue la primera médica argentina. Por ahora se va a hacer una prueba con voluntarios. 80 voluntarios y pasa a la fase 1, luego habrá una segunda etapa con voluntarios ya de 4.000 personas. ¿Para qué fue pensada esta vacuna? Como refuerzo. Una vacuna que tiene financiamiento privado porque está incluido en el laboratorio Cazará, está también incluida en la Universidad de San Martín y, por supuesto, investigadores del CONICET. Atención con lo que le dice la ministra Bisotti sobre esta vacuna y la situación del COVID hoy. Estamos en un momento histórico de lo que significa la investigación, el desarrollo, en Argentina para hacer una fase 1 de una vacuna candidata argentina para fundamentalmente pensar en tener la posibilidad del rol de refuerzos en función de los resultados y de las fases de investigación. Así que lo que estamos viendo ahora es la transición de la pandemia a la epidemia por la vacunación y porque un número muy importante de personas que al principio era el 100% de la humanidad susceptible han tenido contactos con el virus, entonces va disminuyendo el número de susceptibles. Lo que tenemos que ver ahora es el próximo refuerzo, cuándo es el mejor momento para darlo, en función de la situación de Argentina, que es diferente a otros países, y a partir de ahí se estima, como es un virus que no se puede eliminar, que es la enfermedad natural no da inmunidad de por vida y que las vacunas tampoco dan inmunidad de por vida, como otras vacunas, requiera refuerzos periódicos.